Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy tenemos como artistas invitados a la inglesa Anna Cross y al norteamericano Patrick Dougherty. En el canal Arte con Todo seguiremos insistiendo en que no importa el material, siempre pueden crearse obras hermosas. El material que estos artistas utilizan es el sauce inglés o mimbre de diferentes variedades. Se recolectan mimbres que ya tengan uno o dos años. Sin importar la variedad, debemos dejarlo sumergido en agua durante aproximadamente 7 días para poderlo trabajar. Con herramientas tan sencillas como estas puedes empezar ya tus creaciones. Dibuja la obra que quieras crear. Construye ahora con varillas de hierro soldadas una armadura de acuerdo al boceto que ya hiciste. Comienza a trenzar ahora las varas de mimbre cubriendo totalmente la armadura. Este proceso se repite para cualquiera de las obras que ustedes van a ver, incluso hasta para las instalaciones de Patrick. ¡Gracias! 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 por compartir en todas sus redes los vídeos de arte con todo un saludo Recuerden que suscribiéndose al canal Arte con Todo Podrán ganarse una de las 12 esculturas que estamos entregando en el concurso de suscriptores Una es metal vidrio y otra es en piedra Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Suscríbanse ahora mismo presionando el logo del canal que sale al final del video Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!